...el espectáculo está asegurado y queda menos llante... ...que pueden moverse, porque una vez que los pasemos aquí hacia la zona de salida, ya va a tener que estar quietos y con la mascarilla puesta en todo momento. ...descanso en verano, vienen de las vacaciones... ...que la gente que tiene saludado tiene un nivel superior. Cuéntame un poquito qué les podemos decir a esa gente, lo que les podemos decir a esa gente que se encuentra ahora con atletas de mucho, mucho nivel como ha de... ...el partido del club de Barcelona, que se hace con el triunfo... ...29-14, segundo Cherullón, Carrerón... ...y vemos ahí el golo con el tercer puesto entre Sigueri y Antonio Abadía. Va a ser Sigueri, ya tenemos el podio, en ese dos al 85, tercero. Y aplausos al turmanquista español para... ...dežarás ambassadors... ...y muchos Kirnán, estamos en un alumno a la parte de la Presidción Walletina, ...y espero que los de todos, también pueden liberar. Yo soy civil de la presidenda, estamos en un alumno a la parte de la presidenda, ...y si van a tener un alumno a... ...y aislante asumida, todos los primeros campeonatos al turban, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!